¿Qué tal Kaelin? ¿Cómo estás? Bien, hasta Lisandro, bien cambiado. Sí, como me dijeron que me hiciera para una fiesta. Sí, hay algo, hay una sorpresa para usted, pero no lo podemos decir, tiene que ir a usted allá. Yo sé que... Usted sabrá... Ya está lista, así la llevamos. Las personas ya, buenas tardes, no lo había visto. Ah, buenas tardes. ¡Sandro! ¿Vamos tú, Kaelin? Vamos. Pasa adelante, Kaelin. No sé. ¿Tú, Kaelin? ¿Tú, Kaelin? No sé. No sé, Ropli. Se cerró. Ahí no va tu mamá. ¿Vale? Ya va a venir. ¿Estaba llevando la química, pero ya se concentró? Sí. ¿Cómo era? ¿Piense que usted va a hacer, porque usted va a trabajar? Elisandro también va bien cambiado. ¿Va a ir a bailar Elisandro ahorita? Ah, sí. ¿Vas a ir a bailar? Sí, vamos a la fiesta. Ah, a bailar ahorita. Hoy sí anda... Alegre. Alegre Elisandro. Ah, ahorita sí porque tomó. Vamos a ver eso todo el día por eso. Sí, dice. No anda Malian, gran carga. No, o sea que no anda. Así como lo hemos grabado a la otra vez. Malian, nos queda viendo. Es un gusto. Ah, espero decir Elisandro. ¿Qué pasó? Él quiere grabar. ¿Va a hacer un grabador más? Sí. ¿Va a hacer? Porque ya es. Ya ve. Ya ve, porque anda con más otra. ¿Qué, Elisandro? Ya es de pequeño, ¿eh? Sí, desde que estaba en la panza. Sí, desde que estaba en la panza. Aquí no hay que perder nada. Sí, porque cuando me iban a hacer los ultrasonidos. Ya estaba. Él participaba. Cuando estaba asustado ya estaba. Ajá. Cuando íbamos grabado ya que no había nada. Ya estaba en plan. Ja, ja, ja. Ya le hacía un poquito. ¿Y tú le hacía la gripe? ¿Usted qué? Pues ahí más o menos. Ya mejor. Sí, ya. ¿Cómo está pegando eso? Sí, hombre. A todos casi le está pegado ya. Ajá. Porque está en la temporada de la lluvia. Cambio de. Clima, clima. Ajá. Se asusta. Se asusta. Se asusta y empieza ahí a. Se cambia. Ya está. Un dolor de cabeza que da. Empieza a reaccionar el cuerpo. Ya. Pues porque estaba así. Viene un solo heladito. Es como que ahora vivimos en otro lado que es frío. Se va a enfermar ahí. Ah, sí. Se enferma uno. Es igual que los de tierra fría se ven para acá. Sí. Por eso muchos que han pasado a los niños que son de aquí de la costa se enferman allá. Llegan a enfermarse. Sí. Por el cambio de clima que hacen. Pero ahí ellos poco a poco se van a ir adaptando. El cuerpo se adapta. Ah, sí. Como es aquel y lo de tierra fría no pueden ir aquí porque no aguanta y nosotros no aguantamos. Ellos ni un pucho que ni bien han entrado a la costa ya están rojos. Ajá. Nosotros ni bien hemos entrado a los fríos. Ya estamos con nosotros. Semblando. Ese mire yo que cambio va. Ajá. Pero bueno. Vamos a una sorpresa, una fiesta que hay ahí. Vamos a la fiesta. Vamos a la fiesta. Oh, oh, oh. Está libre. Vamos a la fiesta. No, pues a mí me llamaron así de repente. Sí. Una fiesta medio. No era nada. Cumpleaños de... No era nada. Cumpleaños de... Ayuda me dije que es cumpleaños. Pero sí como... Vimos nosotros que no iba a llover y nada hicimos hoy. Ajá. Sí, humo ahorita ya... Ya... Es de ponerse pilas. Uno si no se viene el agua. Sí, porque... Ajá. Lleve. Ya no se puede hacer nada. Sí, porque todo se moja. Sí, se arruina. Se arruina pues. Pero... Y una vez aprovechamos ya que pues... Hoy no vino el agua. Ajá. Está costando. Pero... Sí está a punto también. Se ve que sí quiere. Sí quiere y no quiere. Se va, se viene la nube. Ajá. Ajá. Sí, la noche sí. Yo solo... Me voy aquí y me voy. No entro nada. No te cuentas. Sí. Ya está Jucho ahí. Ajá. Entramos. Esperamos. El cumpleaños. No sé, señor. Entramos, esperamos el cumpleaños. Hay que bajar el IVEI y grabar. A la puerta vayan. A la puerta de la iglesia. Llora niño. ¿Qué es Elisandro? ¿Qué es el incendio? Una boda celebrada. Yo digo que se le tienen que tapar los ojos. Jajaja. No, que le voy a bajar. Espérate. ¿Dónde? Espero. Ajá. Le niego una tostía al ambiente. ¿No se le van a tapar los ojos? 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 Pues sí. Pero no hay una... ¿La puerta que abre? ¿No se le van a tapar los ojos? ¿Para? Lo hicimos ya. Hay alguien que le abra la puerta. ¿Cerrá? No me puede, le van a abrir. ¿Cerrá? Ahí la puerta. Dale, dale. Yo voy a bajar la puerta. Solo me voy a abrirlo un poquito. Ya, ya, ya. Yo tengo que tapar la puerta. Yo tengo que tapar la puerta. ¿Quién tiene saledor ahí? Claro. ¿Listo? Ahí va un puerto mutuo. ¿Qué? ¿Qué? Ahí va un puerto mutuo. ¿Qué? 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 ¡Nina puerta! Yo les digo a aquellos que estoy algo nervioso hoy, porque nunca había hecho algo así. Pero, ¿qué? Cualquier. ¿Eres? ¿Todavía no? No. Si no tenés, si por los nervios, no puedo tomar refresco, solo me llamás y ya no lo tomás. ¿Alguien que agarre a Lisandrito? Vivo Cummix. Ya estamos aquí. Listo. Espérense. Vamos a intentar sacar los enfoques. Espérate. A la cuenta de tres, Pe. Aquí. Saliste escuché, hombre. Saliste ahí. Hombre mía. Yo traigo el Nelly. Espérate que entro en la puerta. Uno. Para el carro. Dos. Tres. 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 Quiero decir. Tres. 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 Pues, primeramente, quiero decirme unos palabras, Bueno, la verdad es que me ha gustado mucho y como se lo he dicho, espero que sea de su agrado todo lo que sea. Bueno, a que me apoyaron unos suscriptores, va, pero gracias a ellos también por el apoyo y todo. A ganarle la mano. A ganarle la mano. Sala de la individua de esta zona hacia abajo. No, 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 no. Sin palabras, sin comentarios. No me lo esperaba. ¿Te gusta? ¿Estás preparado? Sí. Es igual como yo, como se lo he dicho a usted. Yo no es solo por querer andar con usted, por algo así, como lo dicen en los comentarios y todo. Bueno, son las personas de que hablan. A veces hablan bien y hablan mal. Bueno, unos escritores me apoyaron y todo. Gracias a ellos se hizo esto. Está bonito todo. Ellos me dijeron que yo le pidiera que usted fuera mi novia y todo. Pero como les digo, yo voy despacio, pero vamos con un paso lento, pero seguro. Así es. Yo pienso que también se va a complicar la vida, porque yo la tengo bien complicada, para ser sincero. Tengo bien complicada la vida y pues, igual se la complicaría a usted. Sí. ¿En qué forma? Ah, pues usted sabe todos los problemas que hay más que todo. De cómo está mi situación, yo no estoy sola, tengo mis hijos. Sí, eso sí es lo sé. Ajá. Pero igual como le digo, el que quiere la gallina tiene que querer los pollitos. A menos. No solo va a querer uno la gallina y los pollitos. O sea, tanto así como... Eso se va viendo con el tiempo. Pues sí, poco a poco. Por eso le digo. No, 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 no. Sí, poco a poco. Oigan, quien está hablando allá atrás es la nora, están muy separados. Es decir, si el que está detrás de cámara que los manda hacer todo arrive. Ahí me hecha las culpas y a ustedes la que está hablando. No, porque sé, a mí desde hace tiempo me ha gustado. ¿Para qué le vamos a hablar con tantas casatas, ahora? porque siempre me ha gustado, su forma de ser, todo, sabes de que... De Antocume también lo sabes. Sí, yo siempre me molestaba a Kelly, pero yo que era broma, pero él dice que sí le gustaba. No, pues... Como una cosa es gustar y otra cosa es... Sí, es cierto. Sí, porque es cierto que yo vengo, mire, me gusta, me gusta un montón, pero o sea... Pero o sea, no saber qué gusto, ¿no? De por dentro tiene que ver, y los sentimientos y todo eso tiene que ver bastante y... O sea, a mí sí me decía Robinson, pero eso nada más le decía, usted se da cuenta que era molestada, pero... Porque... Sí, yo pensaba... Ajá, era broma, lo que le decía, mire, que ahí, mire... Robinson dice que le gustaba, se reía, pero ahí lo dejaban nada más, pero aquel, ya, pues, ya, pues, ya hacía más... No, pues igual si fuera broma, no, yo no haría eso solo por broma ni nada, como dicen, ahí va de que solo por los videos, pues, hay nada que ver solo por los videos, porque... Si fuera solo por los videos, no hiciera todo esto o algo así, o algo más. No es cierto. Miren, así tonto. Están ubicados ahorita. Miren, con los ojos. De podernos conocer más y tal. De eso se trata, deja de conocer. Aunque yo ya no tengo nada que esconder, todos lo saben. No solo él, toda la gente sabe ya como... Público, su vida, más que todo. Sí, más que todo la que lo tiene que conocer a eso, yo porque yo sí... Sí, eso sí es cierto. Que usted se da cuenta del cambio que ya está haciendo octubre, ¿verdad? ¿Lo ha notado o no ha notado algún cambio que él ya está haciendo el esfuerzo ahí de dejar algo? Ah, pues bien, un poco. Sí, 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 lo ha notado bastante. Pues igual yo como le digo, las cosas de un solo no se van a dejar, sino que yo voy tratando la manera de dejar eso. Sí. Poco a poco porque ustedes saben que... No, como igual yo como también va a decir que yo no le voy a pedir nada. Más que todo ya todos saben que es lo que a mí no me gusta y... Entonces yo no voy a... no voy a pedirle nada, no le voy a decir, mire, ya no haga eso, ya no haga aquello. Sí, porque la fuerza... No, porque si uno lo pide, hacen el esfuerzo tal vez solo un tiempecito. Y ya después cae uno otra vez. Y ya después ya cuando ven que ya pues ya uno ya cayó, ya... O sea, ya tienen a esa persona que quiere, ya uno vuelve a hacer el cambio. O sea, ya le gané, ya le gané el corazón, si me pongo borracho y me va a querer igual, va a decir. Sí, ajá. En cambio, si pues... Uno deja al criterio de la persona, si quiere cambiar, pues... Ya es diferente. No, y se ve también. O sea, si uno quiere hacer el cambio, uno también tiene que poner de su parte. Pues sí. Yo, como digo, yo sé que yo no soy perfecta, pero... Nadie es perfecto. Al menos sí. Solo come. Ya no quiero pasar lo que ya ha pasado. Sí. Yo voy a ser monjo. Sí. Y creo que también le preparaste algo, ¿no? Ah, sí. Le preparé algo. No, pues sí. También va que la gente comenta que yo soy más grande que él. Es poco la idea. Es que para el amor no haya dado. Eso es lo que yo digo, bueno, de mi parte. No, miren, pues ustedes, por ejemplo, yo no patojo ahí. Le cae bien una doña que tiene unos 30 y algo, 40. Se enamora y se junta. Aquí en Jaulín hay muchos casos de eso. Sí, muchos, porque eso son lo de aquí bien.